Estamos ahora con Adriana Croco Videgaray, ella es administradora y diseñadora de Dear Cuero, una empresa que me cuenta, puso con su padre en el 2010, donde va comenzando a diseñar, pero pensando en la exportación. ¿Qué tal, cómo estás Adriana? ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, sí, en realidad empezamos pensando en únicamente exportar. Creemos que tenemos la calidad para competir en mercados tan exigentes como era Nueva York, Los Ángeles, París. Y bueno, así empezamos, con clientes que están muy interesados en nuestros productos, en la calidad, especialmente la mano de obra. Y nada, empezamos a exportar y conforme venían las temporadas, crecíamos cada vez más. Y bueno, llegamos a un punto donde ya comenzamos a pensar que ya podemos desarrollar nuestra propia marca para venderla acá en el país, con esta misma calidad que exportamos a mercados que son muy importantes en lo que se refiere a moda. Claro, tú me contabas que su familia es una familia de zapateros, en realidad, ¿no? Sí. Usted es la tercera generación. Exacto. Y bueno, también ya conmigo vino la parte de exportar, ¿no? O sea, ya salir un poquito del mercado, ver qué tanto valoran un producto como el nuestro, tan artesanal. Y bueno, son mercados más desarrollados, como en los mercados europeos, mercados de América del Norte. Y ahí entró nuestro producto perfectamente. Y fue complicado exportar, dar ese primer paso, porque hay muchas exigencias de repente para, no son de un tema de calidad, sino del mismo poder sacar el producto, ¿no? O sea, antes de entrar al mismo mercado a competir, es el poder salir o cumplir con los permisos y todo. ¿Fue complicado? Mira, en realidad, bueno, tú tienes siempre sus complicaciones de hacer algo diferente, pero no, en realidad nos ayudaron un montón, este, sacar la, ¿no? Los, todo lo que son los documentos, es bastante sencillo. En realidad lo importante es tener al cliente. Lo complicado de exportar es encontrar al cliente afuera. Una vez que el cliente ya está, en realidad ya casi todo se da bastante sencillo. Y bueno, siempre hay algunas cosas que tienes que ver la primera temporada, lo de la segunda temporada vas mejorando, pero yo te digo que exportar es algo que nunca aprendes totalmente. Yo creo que cada temporada, ¿no? Cada exportación tiene sus errores, sus complicaciones, pero si el producto es bueno, ellos, ¿no? La gente como que espera que tú sigas con ellos mucho tiempo. Yo, precisamente acá tenemos algunas muestras de zapatos, ¿no? De los diseños que tienes, justo muy bien en pantalla, ¿no? Así puedes contarnos un poco de cada uno. Bueno, este, la línea que estamos sacando para vender acá es de productos, este, no de, por ejemplo, cueros que vienen de edición limitada. Los materiales que yo uso, como yo tengo que darles productos a mis clientes que puedan competir en París o Nueva York, tiene que ser moda muy actual. Entonces yo traigo mis materiales, por ejemplo, este de acá lo he traído de Argentina. Luego este material de acá lo he traído de una fábrica muy especial en Brasil, pero es la misma que usa, por ejemplo, Marc Jacobs o lo mismo que usa Cristian Dior. Lo mismo con estos materiales, también cuero argentino, porque los cueros argentinos realmente es muy bueno, o sea, de altísima calidad, competir directamente con el mundo. Y bueno, los cueros que uso, no en su mayoría, son de fuera del Perú, pero no es tragamusa. Perú no tiene nada que envidiar a ningún otro país, eso sí. O sea, cada país es bueno en algo y yo creo que Perú tiene una musa excelente, una badana que es el forro excelente, así natural, no tiene ningún, este, no es pintado para nada, entonces los poros están ahí, eso ayuda a que el pie pueda respirar. Y yo creo que al final tienes todas las piezas para hacer un producto de altísima calidad, que yo creo que es altamente valorado y el mercado peruano ya está preparado para un producto así también, ¿no? Ya quiere alguna moda más elegante, o sea, ya cosas que vienen de China ya no es suficiente. Ahora ya quieres usar productos que sientes que entras a una fiesta, entras a una reunión y estás usando un producto que nadie más tiene o que te has demorado en elegir. Y más o menos, ¿cuál es la estrategia que tienen ahorita para rentar al Perú o al mercado de acá? Mira, como yo estoy haciendo producto de altísima calidad y con materiales así en edición limitada, estoy más que nada, más en lo que es contacto personal. O sea, un atelier, es mi primera temporada, es nuestra primera temporada, entonces me gusta atender al cliente de uno a uno, saber qué opina de los modelos, conocer también a mi cliente, porque si bien yo tengo mi propia idea y tengo mi propio estilo, también tengo que saber qué es lo que quiere la gente y estoy dispuesta a darles lo que ellos quieren con mi estilo personal. Porque eso sí siento que faltan diseñadoras que tengan, no un estilo, que tengan una idea o... Y en realidad el diseño de calzado, que es uno de los más complicados, es muy ignorado. No hay ninguna carrera en ningún, no sé, instituto o universidad que hable del calzado en sí. Y el calzado es un mundo aparte, un mundo aparte de lo que es ropa. Excelente, Adriana, gracias. Éxitos con todo este nuevo emprendimiento, esta nueva entrada aquí al Perú. Muchas gracias. Ustedes somos los mejores efectos y nosotros ya nos tenemos que despedir también, ya regalará Enrique Zavala y Suelto en Plaza. Nos vemos mañana a las 7.